pobrecito ahora si bien va a añadir la partera ¿dónde está mi partera chiquita? ¿dónde está? ahora si aquí están en el solecito que sí también a gusto ¿dónde está? déjale, le doy más comida ¿te trajiste la de acá? no me la trajo ven toma, ven ¿no le quiere dar un besito? a ver un besito o galletita ¿y eso no es verdad? sí ok vamos a darle este para que este vale la pena para que se emenaje ¿es bien verdad todavía? sí me saca la mentira ¿cómo crees que va a quedar? mira, ven, ahí está este tiene frío tiene frío y se siente raro amarrado se quedaron como en show ya, como así como así sí la pantera pues como ya está aquí en la casa ya mira, se quedaron los caballeros cada otro día 6 salditos ahora se quedaron ¿verdad? sí sí ahí nos miramos en otro video le mandamos un abrazo hoy nos toca jugar fútbol y hacer unos taquitos y morisquita bueno pues por lo que vi la chepa mitotes no se presentó a la junta de promotores ¿por qué será señores? porque ahora ni siquiera abrió el hocico que iba a venir y que nada ¿por qué? ¿quién sabe por qué? porque no puede entrar porque no va a entrar porque él se lo sacó por pinche hocicón por andar hablando mierda el pendejo por eso como dice don Tiofilito ni entrará aquí estuvo su lameculos aquí estuvo su lameculos pero pues tampoco ya aparece porque primero vaya amenaza a Varela y después sale como típico culo a decirle al policía que Varela no seas culo di la verdad culo no que tan macho que no sé qué que no sé cuánto ¿por qué corriste? ¿por qué te fuiste? che culo pero bueno ese no es el punto el punto es que la chepa mitotes no vino a la junta de promotores prefirió quedarse a cuidar a sus perros pero bueno señores ya sabemos que estos cabrones son puro hocico y bueno pues vamos a seguir informando otra cosa vuelvo a reiterar a mí no me sacaron del hotel ni a Varela ni a nadie ahí estuvimos ayer ahorita vinimos a los outlets pero nos vamos a ir ahorita al casino otra vez así que toda esa pinche gente hocicona que chinguen a su madre sobre todo el culo de los baldo que le encanta crear mitotes pero es puro pinche cuento igual al de su amo como ahora ya vieron el video donde está con el perro y que porque te lo vas a llevar cabrón ya deja de hacer esas mamadas que nadie te cree grandísimo pendejo pero bueno ya sabemos como es ese cabrón pero desgraciadamente para él y afortunadamente para nosotros va para abajo en redes sociales y digo ya sabemos que la música vale madres el pendejo así que Osvaldo y Chepo van y chingan a su madre pobrecitos sí cabrón pobrecitos perros que tienen que vivir con un pendejo como tú la neta tú crees que esos perros esos cachorros se van a alimentar de puras croquetas güey estás bien pendejo además les compraste la marca más barata que es una comida que no es buena cabrón pedigree no es bueno pendejo ya de perdida hijo de la chingada ve a comprarles Blue Diamond o alguna de las comidas de Petco pero esa chingadera lo único que hace es chingarle hasta el hígado cabrón si no sabes de comida de perros mejor dales otra cosa además ya te lo dijo Iván pendejo que les dieras carne caldo verduras arroz pero bueno si tú no sabes tragar imagínate hijo de la chingada si les vas a saber dar de tragar a los perros pendejo